¡Encontré el regalo! ¡A nombre! ¡Mamá Juan Cristiano! ¡Mira cómo me camina! ¡Mira cómo me camina! ¡Qué belleza! ¡Qué dice el público! ¡A lo que venimos! ¡Síguenos a lo que venimos! Bueno, Juan Guido, el número 57 es el primero que tomó este ejercicio individual Tractomula completa, cabezote más trailer Hay que hacer un esclame Debo pisar los dos millones De vuelta con las iguales manos Con el sol y el sol Suficiencia, suficiencia, gira Gira a la izquierda, gira a la derecha Gira a la izquierda, roba ese partido No puede tocar nada, señor, señor, señor No, señor, muy bien Jorge Gil, Jorge Gil, también bollacense Lleva el número 70 Y aquí ha comenzado una de las competencias más difíciles Más comprometidas por el de estos seis finalistas Del gran premio nacional de Tractomulas Ya salió Juan Carlos Gil, ya salió Jorge Gil Y se dio el número 58 No importa, Juan Gabriel Y se dio el número 650 Salió Juan Carlos Gil Y salió que le había un guío Y se dio la vuelta Mira como un saludo Aquí dio clas y al fondo Aparece el fondo ¡Pero, perfecto! Ahí está, yo estoy quedada Fue de la guerra Fue de la guerra ¡Nada! Fue de la guerra ¡Pero! ¡Pero! ¡Cuzad! Termina en 1 a 57 Juan Carlos Guío Del departamento de Boyacá Y debe venir aquí Jorge Gui Tiene que hacer el mejor tiempo Los cuatro mejores tiempos El uso de partes Bien, bien, bien Eso sirve que lo saquen Miren quién viene ahí Ese sí viene rápido Va concentrado ya, Gale Hay que disminuir Considerablemente la velocidad Cuando ya se corre Bien, bien Buena papá